están ahí y amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de nozdi tv dirán por qué estás corriendo porque estás haciendo ejercicio nozdi si este vídeo se trata de comer muchísimas veces se ha repetido el comentario de por qué estás comiendo tanto si estás a dieta sinceramente si quiero bajar de peso no puedo comer tanto y llevar una vida sedentaria entonces la idea es que cuando hago un vídeo de comida pues tengo que quemar mínimo todas esas calorías que me voy a comer y aparte complementarlo el resto del día con una dieta más sana así que bueno muchachos aunque me estén viendo comer mucho en los vídeos estoy tratando de cuidarme lo máximo posible el día de hoy lo que vamos a hacer es probar diferentes tipos de desayunos que se suelen comer en españa algunos son típicos algunos no pero es algo que se suele desayunar comúnmente aquí en españa el vídeo lo voy a hacer durante varios días ya que desayunar siete desayunos en un solo día es muy complicado espero hacerlo lo más dinámico y lo más entretenido posible para que ustedes se diviertan y antes de empezar voy a hacer unos saltos de rana a correr un poquito más y nos ponemos con eso pues ya terminamos el entrenamiento del día la verdad que estoy súper súper ahogado se nota muchísimo la falta de ejercicio y bueno toca corregir ese aspecto como les comenté íbamos a probar diferentes tipos de desayuno el primer desayuno que vamos a probar el día de hoy van a ser los churros así que vamos rápido a la churrería los compramos y ya no lo comemos en la casa ok amigos aquí tenemos los churros los churros es un desayuno muy mítico en españa sobre todo es un desayuno muy típico en la madrugada del primero de enero que toda la gente va a desayunar churros con chocolate también es muy mítico cuando la gente viene de fiesta y va a primeras horas de la mañana a comprarse sus churros en la churrería aquí tenemos dos tipos este es el churro normal que es el churro pequeñito y aparte tenemos la porra que sería como un churro gigante básicamente los churros están hechos de harina agua sal se les da forma se echan a freír y aquí tenemos el resultado los churros son muy populares comerlos con chocolate caliente voy a probarlo primero solo después con el chocolate está bueno está rico aquí tenemos la porra la porra es el churro pero versión 3.0 está buena sobre todo es muy rico comerlo con el chocolate porque es un chocolate espeso que es así dulce la verdad la combinación así de salado con dulce excelente claro esto no se puede comer todos los días porque además de que estoy gordo me como esto todos los días explotó el día de hoy vamos a ver otro desayuno vine aquí al centro de madrid para desayunar porque quedé con un amigo no les quiero mostrar mucho las calles porque eso lo voy a dejar para otro video bueno en esta ocasión pedimos dos desayunos tenemos aquí el desayuno andaluz este es uno de los más típicos que hay en español que también le dicen el pan tumaca que consiste en un pan se le echa por encima el tomate y un chorrito de aceite de oliva luego otra cosa que se suele desayunar en España es un croissant con queso pero yo lo pedí con bechamel y no sabía que me lo iban a dar así pero bueno también tiene buena pinta imagínense lo decir el bechamel y ese sería como un desayuno también típico que tienen aquí no es típicamente español pero es algo que se suele desayunar vamos a empezar probando el pan tumaca el procedimiento es el pan se le echa el tomate por encima este tomate básicamente es un tomate triturado se le echa un toque de aceite de oliva por encima ya quedaría listo bueno entonces vamos a probar el pan tumaca está bueno a mí me gusta lo que le aporta más sabor es el aceite de oliva es un virgen extra la verdad que tiene un sabor potente tiene un sabor así como bastante afrutado y la verdad está muy rico este que tenemos aquí es un croissant mixto con salsa bechamel por encima no es exactamente el croissant que la gente suele desayunar por las mañanas pero bueno es algo diferente que vamos a probar tenemos el croissant tiene queso tiene el jamón y la salsa bechamel así que vamos a probar está muy rico me gustó mucho la combinación lo último que incluye el desayuno es un café con leche ok ya terminamos de desayunar la verdad que el desayuno estaba rico fue esto más como un almuerzo que un desayuno porque ya son la una y diez de la tarde hasta aquí vamos a grabar esta zona de madrid ahora vamos a probar otros desayunos porque esta zona quiero que la vean en otro vídeo así que vámonos para otro lado otra cosa que se suele desayunar mucho en españa es bollería la bollería básicamente es este tipo de alimentos que se hacen a base de harina refinada podemos encontrar diferentes tipos de bollería por ejemplo aquí tenemos este que es de chocolate tenemos este que es azucarado este prácticamente no tiene ningún tipo de relleno ni de sabor adicional es como un croissant hay quien tiene la costumbre de rellenarlos con mantequilla con mermelada eso es al gusto de cada cual personalmente a mí no me gusta mucho echarles ni mantequilla ni mermelada así solo se están básicamente viendo ojo esto es algo que no suelo desayunar es algo que como pues así muy de vez en cuando solamente lo traje para poder mostrárselos en el vídeo así que bueno para no romper mucho más la dieta lo que voy a hacer es comerme uno de estos tres y ya por ejemplo este de chocolate que se ve que es el menos perjudicial de todos este está bueno porque este viene incluso relleno de chocolate bueno muchachos otra cosa que vamos a desayunar es un bocata de tortilla un pincho de tortilla que es algo que se suele desayunar aquí en madrid entonces bueno no sé si en otros lugares de españa se desayune eso también yo lo que voy a hacer es comprar los ingredientes para hacer la tortilla en la casa los ingredientes para preparar nuestra tortilla de patatas son huevos papas y cebolla lavamos pelamos y picamos todos nuestros ingredientes ponemos las papas a freír en el sartén posteriormente sacamos las papas del sartén echamos sal al gusto a nuestros ingredientes aplastamos las papas mientras tanto ponemos a freír la cebolla para que se vaya dorando y después la mezclamos con las papas revolvemos 5 huevos aproximadamente le echamos sal a nuestro gusto para después mezclarlo con la papa y la cebolla luego se lo echamos al sartén que está previamente engrasado y caliente y dejamos que se haga nuestra tortilla aproximadamente unos 5 minutos por lado luego llega el momento de dar la vuelta tienes un sartén antiadherente mucho mejor porque te facilita todo el proceso y tachán lista nuestra tortilla ya hicimos la tortilla la verdad que fue bastante rápido por cierto la semana que viene empiezo con mi canal de cocina así que aquí en la descripción les dejo el canal para que vayan y se suscriban bueno después de la publicidad pagada de NozziTV vamos a probar la tortilla no sé si en todos los lugares de España lo hacen pero por lo menos en Madrid hay mucha gente que desayuna por la mañana su tortilla con pan y lo hacen como una especie de bocadillo aquí tenemos la tortilla que acabo de hacer voy a probarla sola está buena de verdad está buena no porque la haya hecho yo pero está buena básicamente esto sería el pincho de tortilla los dos panes, la tortilla en la mitad y lo único que tendríamos que hacer es acompañarlo con un café, un zumo de naranja, lo que tú quieras a mí personalmente me gusta mucho más desayunar comida de sal que comida dulce ¿a ustedes qué es lo que más les gusta? déjenmelo en los comentarios otro día más un desayuno nuevo el día de hoy vamos a desayunar embutido el embutido básicamente son estas carnes que tenemos aquí curadas tenemos aquí chorizo, tenemos salchichón, tenemos aquí cabecera de lomo y aparte tenemos un poco de jamón ibérico el embutido es algo súper popular aquí en España personalmente a mí me gusta mucho, es algo muy sabroso y bueno muchas veces se usa para desayunar, para merendar para comerlo en distintas horas del día se suele comer acompañado de queso, de pan y en esta ocasión yo para desayunar lo que voy a hacer es acompañar el embutido con pan y aparte tomarme un cafecito el chorizo en sí está riquísimo con el pan sabe más delicioso todavía personalmente cuando pruebo esto me traslada mucho a las épocas del colegio cuando te comías tu bocata de chorizo después de salir de clases o te lo comías en la propia merienda por la mañana del colegio riquísimo ahora vamos a probarlo con salchichón este salchichón tiene un poquito más de grasa que el chorizo anterior vamos a meterle está muy bueno también está muy bueno hay uno de bellota que trae unas bolitas negras por dentro que está delicioso también igual este está muy rico ahora vamos a probar este este es cabecera de lomo parecido a uno que venden que se llama lomo embuchado que ese es delicioso es el que más me gusta de todos buenísimo, buenísimo me encantó aquí tenemos el jamón ibérico para mí el jamón ibérico es un manjar es completamente delicioso me encanta y bueno esto es un mundo aparte hay muchísimos tipos muchísimas calidades y los precios varían desde 10 euros hasta 200 euros el kilo por ponerte un ejemplo está muy bueno muy bueno me gustó mucho pero el jamón es algo delicioso delicioso el embutido también se puede comer solo o mezclarlo con pedacitos de queso semicurado curado el que más te guste y sabe riquísimo también ahora sí vamos a poner todos juntos en este pan y vamos a disfrutar de esa explosión de sabores aunque esto no es un queso típico español voy a echárselo por encima porque la verdad creo que combina muy bien está muy bueno de verdad rico rico voy a tomarme este cafecito a terminar el día y empezamos con el otro desayuno buenos días amigos hoy es uno de esos típicos días que no te apetece desayunar nada pero bueno por cumplirles a ustedes voy a hacer el último desayuno pues de esta semana lo que vamos a desayunar hoy es algo muy sencillo básicamente son galletas marías sobados que son como estos ponquecitos que tenemos aquí con leche un desayuno que suele ser muy típico en españa por las mañanas no le encuentro esto para abrirlo un desayuno que suele ser muy típico en españa por las mañanas y que suelen desayunar sobre todo mucho los niños antes de irse al colegio suele ser cereales galletas maría con leche cosas así personalmente es un desayuno que hice bastante cuando iba a la escuela porque muchas veces me daba pereza desayunar mucho y era lo más rápido y sencillo el método es sencillísimo tienes una taza con leche tus galletas maría las puedes remojar si quieres a mí personalmente me gusta meterlas todas una vez están las galletas dentro lo que haces es con la cuchara partirlas haríamos como se dice en colombia un migote esto que tenemos aquí son sobados bueno mini sobados que son pequeñitos los sobados de verdad son deliciosos son unos ponquecitos muy esponjosos mojándolos con leche saben riquísimo de verdad saben muy buenos tienen que probarlos seguramente si eres de españa o vives en españa lo has probado si o si pero son muy buenos como ven ya tenemos las galletas más blanditas a mí me gusta mucho comérmelas así de verdad que me recuerda mucho esas mañanas antes de irme para el colegio yo personalmente hace mucho que no compraba sobados porque si engorda bastante y si los tengo ahí pues al final siempre me va a tentar y me los voy a comer otra opción meter el sobado aquí y tenemos una cucharada con sobado con galleta todo junto también lo puedes comer acompañado de cereales de lo que tú quieras pero a mí me gusta así sencillo y sabroso ahora sí muchachos por este video ha sido todo espero que como siempre les haya gustado en esta ocasión conocimos algo más de la gastronomía y de la cultura española muchas personas van a decir que me faltaron cosas por probar obviamente me faltaron cosas por probar hay por ejemplo en Valencia un desayuno muy típico de allá que son fartons con horchata eso es delicioso pero no lo puede conseguir aquí en Madrid por lo menos en la zona en la que yo vivo y bueno y también de muchísimos otros lugares tampoco me los conozco todos pero si crees que faltó alguno de tu ciudad de tu comunidad y crees que vale la pena probarlo pues déjamelo aquí en los comentarios para hacerlo en otro video también estoy muy contento porque ya me llegó el nuevo micrófono así que por lo menos los problemas de audio se van a poder solucionar les adelanto que el próximo video va a ser un video de comida que va a estar muy bueno es un video que me han pedido muchísimo y después de ese vamos a hacer una pausa con los videos de comida porque sinceramente he comido mucho estos últimos días como he hecho ejercicio tampoco he subido de peso pero tampoco he bajado y la idea es seguir bajando también acuérdense que en la descripción les dejo mi canal de cocina para que se suscriban muy importante que se suscriban a ese canal porque la semana que viene también vamos a iniciar con él tengo muchas recetas para hacer tengo muchas recetas para mostrarles el concepto va a ser de verdad muy distinto pues pienso que a los canales que ya existen de cocina ahora si amigos por este video ha sido todo recuerda suscribirte es muy importante de verdad que te suscribas y que le des un like un enorme like a este video si te ha gustado y ahora si muchachos nos vemos en la próxima chao 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 chao